Me tengo que ir. Vale, espera. Espera, perdona. Escúchame. Que he tenido un día de mierda. Mira, me haré la prueba de fertilidad. Verás que mis espermatozoides son... Ataneros. ¿Quieres un poco ahora? Tengo. Un poquito. No, me están esperando, Karen. No, rápido, mira cómo se me ha puesto ya. ¿Qué no es rapidito? Tengo la regla. Que me da igual, ya lo sabes, que me da igual. No, no te enfades, que no es para tanto. Solo quería un poquito de cariño, nada más. Está bien. Lo siento. No pasa nada. Hasta luego. Vamos a jugar. No pasa nada. 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 Gracias por ver el video.